Bienvenidos de nuevo al canal, el día de hoy tenemos algunas novedades interesantes que han estado sucediendo en estas últimas horas y que claro pues ahora mismo ya podemos ir a desbloquear por ejemplo este proyecto de arma que en su momento les dio a conocer como información oficial de algo que aparentemente se trataría o se iba a tratar de un evento pero al parecer acaban de colocar de manera inesperada dentro de lo que es las partidas de Warzone y ahora mismo ya se puede desbloquear este proyecto de arma que hace referencia a lo que es la salida de este próximo título de Call of Duty 2024 siendo este uno de los primeros teaser que podemos ver ya dentro del juego y quien sabe en las próximas semanas o en los próximos días tengamos algo más ya voy a estar explicándoles como se puede desbloquear, es muy fácil, hay algunas maneras y también dependiendo de lo que son los modos y mapas pero antes tengo que decirles que el día de hoy justamente acaba de salir una nueva actualización en el que están involucrados dos armas que se acaban de modificar, sus estadísticas, hay un nuevo balance y justamente quiero comenzar con esto en el caso de la Riveter tenemos varias modificaciones más que todo en lo que es la munición .410 si te colocas este accesorio bueno vas a tener varias modificaciones entre ellas están los diferentes puntos de daño en distancias en lo que son cortas medias distancias, antes era de 33 puntos ahora lo tenemos en 30 y en lo que son sus daños también se han reducido en lo que son daños cortos o cortas distancias más bien dicho que antes era de 27 puntos ahora lo han dejado en 25 pero aparte de esto acaban de añadir un nuevo rango de daño en este caso se estableció en 21 puntos en distancias medias y largas y también el rango de daño acaba de establecerse justamente con estos 21 puntos a los 16.51 metros que es donde harás todo este daño y el daño mínimo también se acaba de reducir, antes era de 25 puntos ahora lo dejaron en 15 así que prestar mucha atención con esta Riveter porque definitivamente estaría tratándose de un nerfeo más que todo si es que te colocas el accesorio este tipo de munición .410 y en lo que son las armas cuerpo a cuerpo déjenme decirles que tenemos a la tonfa y es que ahora para eliminar a un enemigo vamos a necesitar de 4 hits de 4 golpes en lugar de lo que era antes de 3 así que ya no serán 3 sino 4 golpes para poder eliminar a un enemigo siempre y cuando este tenga toda su salud y las 3 placas de armadura con esto pues mucha gente estaba quejándose del por qué no hacen algún cambio a esta tonfa y bueno resulta que ahora ya tenemos esta actualización y lo podrán ir a probar ya no de 3 sino de 4 hits o 4 golpes para poder eliminar a un enemigo con todas sus placas y su salud al 100 en todo caso pues esta es la actualización que acaba de salir el día de hoy en donde se han modificado estas dos armas ¿afecta esto al meta? la verdad es que no pero si debo decirles que actualmente está disponible esta M16, esta pieza de repuesto que lo convierte en full automático para que vayan y lo prueben y déjenme decirles que efectivamente tiene un muy buen daño aparte de tener pues también lo que es su cadencia que le acaban de subir después de que te coloques esta pieza de repuesto si bien es cierto en lo que es el juego te lanza ciertas estadísticas pero cuando lo pruebas directamente dentro de las partidas al parecer ya se han hecho las pruebas y esto no corresponde o no significa que sea lo mismo ya que aparentemente en el juego te dice que es de 600 pero probándolo ya dentro de las partidas al parecer lo sube a 800 que eso viene bien en cuanto al retroceso bueno de cierta manera colocándose algunos accesorios vamos a poder controlarlo pero la verdad es que está bastante buena y entraría en ese ranking de las armas meta que tenemos actualmente ahora bien pasemos a ver como se desbloquea esta recompensa que pueden ver por aquí esta famosa Sally que corresponde a ese primer teaser o avance de este próximo título de Call of Duty 2024 y la verdad es que es muy fácil lo que tenemos que hacer y es lo que han dicho aparentemente esto está funcionando a no ser que solo exista esa posibilidad de que únicamente te puedas meter a partidas Battle Royale pero funcionaría en cualquier mapa en cualquier modo si no es así tendrías que irte a una partida oficial de Battle Royale en cualquiera de los modos ya sea resurgimiento o el Battle Royale normal lo que hay que hacer es ir directamente a las cajas naranjas aquí nos vamos a poder encontrar este proyecto de arma estas pistolas y obviamente pues esto no es que justamente vayas a la caja y si o si va a salir no esto aparece de manera aleatoria y si te lo encuentras bueno lo que hay que hacer es matar a un enemigo con estas pistolas con esta pistola este proyecto de arma si lo consigues automáticamente te saltará esta notificación de que has desbloqueado y por supuesto se agregaría a tu inventario hay algunas maneras de hacerlo la primera y la más lógica es que vayas directamente y los mates con estas pistolas pero si no es así porque aparte de que el daño no es tan bueno y se van a dar cuenta cuando lo intenten lo que pueden hacer es empezar haciéndoles daño con el arma principal una vez que esté tumbado lo rematas automáticamente con la pistola de esta manera pues ya te estaría contando detalles a tomar en cuenta según se dice esto estaría funcionando únicamente en Islas del Renacimiento pero al parecer hay otras personas que lo han podido desbloquear en otros mapas y también en otros modos que no precisamente sea el de resurgimiento el Battle Royale normal, Plunder o los que estén habilitados así que pueden ir a probarlo si les resulta pues a buena hora y si no tendrán que justamente ir directamente a lo que es Isla del Renacimiento en este modo resurgimiento y de esta manera pues ya estaría desbloqueándose así es como funciona así es como actualmente lo pueden ir a desbloquear esto se queda automáticamente en tu inventario y lo pueden usar posteriormente y bien con esto se inaugura lo que prácticamente se había filtrado hace unas semanas en donde habían dicho que posiblemente antes de terminar esta temporada 3 íbamos a tener algunos avances de lo que sería este próximo título de Call of Duty 2024 y justamente con estas imágenes ya podemos confirmar que en realidad sí que se trata de un teaser o de los primeros teaser que vamos a ir mirando antes de la salida oficial o el estreno oficial de Call of Duty 2024 y ya con esto pues Treyarch lo acaba de confirmar y bien con esto prácticamente damos inicio a los primeros avances que vamos a ver de cara a lo que sería la salida o el estreno oficial o la revelación de Call of Duty 2024 esperemos a ver qué es lo que se viene la próxima semana y a medida que nos acerquemos a la temporada 4 seguramente vamos a tener mucha más información así que estar atentos aquí al canal no sabemos si es que esta será la última actualización de esta temporada 3 o en los próximos días tengamos algo más ya ven que durante toda esta semana se ha venido dando diferentes actualizaciones entre ellas correcciones de errores pero también algunas modificaciones en armas que a lo mejor pues no nos lo esperamos y de pronto pues salga algún cambio en armas que actualmente son meta y de pronto pues la próxima semana tengamos algún cambio importante y se modifique totalmente lo que es el meta actual de momento pues ya saben que está disponible una nueva semana de desafíos para que vayan a desbloquear esta pieza de repuesto para la M16 que la verdad está bastante interesante por su carencia ya que sube rotundamente y eso lo hace pues bastante buena al momento de los duelos en el 1 vs 1 y ya lo pueden ir a desbloquear si esto fue un aporte para todos ustedes como siempre pues no se olviden de dejar su buen like activar esa campanita compartir toda esta información estar atentos aquí al canal porque se viene mucha más información y nos vemos en la próxima con más chao